El gobierno sirio se mantiene alerta tras el ataque perpetrado por Israel recientemente y asegura que respondería de la misma forma, de darse otro hecho como este, que violente su soberanía. Nuestro corresponsal desde Damasco nos amplía. Hola, saludos estimados televidentes. Reina en Siria actualmente una cautilosa calma después de la reciente agresión israelí contra instalaciones militares cercanas a Damasco, puesto que la misma preludia a una posible guerra que podría dinamitar la región, ya que Siria afirmó que otro ataque será respondido sin vacilación en defensa de su soberanía nacional. En este marco, funcionarios sirios que pidieron anonimato advirtieron que el alto mando del ejército dio la indicación a todas las unidades del país para responder a cualquier ataque extranjero sin esperar sus órdenes. Mientras, las autoridades israelíes desplegaron baterías de defensa antimisiles en la parte norte de los territorios ocupados e intensificó su presencia militar en el Golán sirio ocupado. A todo ello, es de señalar que expertos militares consultados por Telesur estiman que el ataque israelí buscó comprobar las defensas antiaéreas del país árabe como paso previo a una planificada agresión militar, teniendo en consideración que Estados Unidos acaba de desplegar 200 soldados cerca de la frontera de Jordania con Siria, los cuales estarían preparando un despliegue de fuerzas militares que podrían llegar a los 20.000 efectivos si la Casa Blanca considera necesaria una intervención bélica en Damasco. Un caldeado panorama que Rusia mira con mucha preocupación, advirtiendo del peligro de un derramamiento del conflicto sirio hacia países vecinos. Declaraciones que anticiparon la visita del jefe de Estado norteamericano John Kerry a Moscú para analizar con el presidente Putin el desarrollo de la crisis siria. Mientras el canciller iraní Ali Akbar Salehi llegó a Damasco para analizar con las autoridades sirias el desarrollo de los acontecimientos en el país árabe, aunque bien instó antes de su llegada a Damasco desde Jordania a respetar la integración y la unidad nacional del país árabe rechazar la intervención extranjera. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante estudio. Adelante estudio.